Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias, bueno aquí estamos para analizar lo que recientemente ha pasado por Copa Argentina, eliminación de River ante Temperley por penales, una eliminación dolorosa, ahora vamos a analizar todo lo que ha pasado en el partido, pero no es una eliminación cualquiera, y ahora vamos a contar el porqué. Antes de meternos de lleno y arrancar con todo directamente, agradecer como siempre a ustedes que están del otro lado, pedir que se suscriban, que comenten, que le pongan me gusta también el video, hoy es un día para comentar, que el hincha de River se descargue, algunos siempre insultando un poquito, pero es comprensible, es fútbol, entendemos absolutamente todo, pero es un día para que hoy el hincha de River se exprese y piense, mejor dicho, y escriba lo que piensa acerca de este River, que quedó afuera de la Copa Argentina. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en el partido, a ver, definición del partido, de la eliminación o de como le quieran poner, es papelón. No hay otra palabra que le calce a esta eliminación de River por Copa Argentina, es un papelón, es un papelón, con todo el respeto del mundo que se merece Temperley, además es un partidazo Temperley, son esos partidos donde vos decís, cuando juego con River, cuando juego con Boca en estas instancias, siempre los equipos menores, inferiores, y además de otras categorías, te dicen, tenemos que hacer el partido perfecto y un poco más, ese plus tiene que aparecer. Bueno, y Temperley lo tuvo, es más, era hasta injusto el hecho de que iba perdiendo, lo que pasa es, como viene pasando, y ahora vamos a entrar en el mundo de River, para hablar bastante, pero quería hacer mención también porque lo vale, lo del gasolero, lo iba perdiendo por una genialidad de un jugador, de barco, que frotó la lámpara y la clavó en el ángulo en un tiro libre, pero la verdad que lo de Temperley para sacarse sombrero y las felicitaciones, y hasta puedo llegar a animarme a decir, no sé si merecedor, pero sí que la peleó hasta el final, le hizo el partido que le tenía que hacer a River, y hasta les digo que por lo menos merecía ir a los penales, después en los penales sabemos cómo es, y todo puede pasar, pero Temperley no merecía perder el 90 por el partido que hizo, por el desgaste que hizo, porque maniató a River, porque lo minimizó a River, porque además le llegó en alguna oportunidad, aprovechando algunos errores individuales también del millonario, y merecía por lo menos ir a la tanda de penales, después que se defina, como bueno, se terminó definiendo, en este caso a favor de Temperley. Vamos a River y lo del papelón que marcaba, vamos a desglosar un poquito por qué el papelón, no solamente por el hecho de que está arriba de la mesa, y es lógico la diferencia de categoría, pero ya no de categorías de uno con el otro a nivel club, de dónde están jugando hoy en día, uno en la primera y otro en el ascenso, sino de categoría individual, de jerarquía individual, y hoy no podrá decir River, ni de Michelli, ni nadie en conferencia de prensa, o pospartido, podrá decir que cuidaron jugadores, porque hoy River jugó con todos los titulares, con todos los titulares, hoy River tranquilamente, sacando Paulo Díaz, hoy era un equipo que mañana puede estar jugando la Copa Libertadores con lo que tiene, o jugando el campeonato el próximo fin de semana, solamente faltó Paulo Díaz, porque después es más o menos lo que viene mostrando, hoy en vez de Solari jugó Colidio, jugó Nacho, jugó Aliendro, son jugadores que hasta ahora venían jugando y vienen disputándose lo que es la titularidad, fin de semana tras fin de semana, además de Michelli se debe cambiar, pero son jugadores, no es que jugaron cinco pibes de la reserva, no es ni siquiera que jugó más tanto Antonio Roberto, que viene hasta ahí, merodeando con lo que es la primera, y hoy le dio rodaje, no, hoy jugaron los titulares porque River sabía en la previa, que era un partido que no podía perder, y lo perdió, pero acá lo más profundo para mí de River, porque después es algo de lo que yo venía manifestando, gente, yo sé que el hincha a veces insulta, se enoja con lo que yo voy diciendo, porque River gana, porque los dos partidos del campeonato venían a ganar 3 a 0, entonces quedaba el resultado final, y aquellos resultadistas te dicen, no, River está levantada, River viene creciendo, pero el juego de River, que yo vengo haciendo hincapié, vayan a las reacciones anteriores donde ustedes se enojaban, no venía fluyendo, eran solamente inspiraciones individuales, y hoy, hoy, a un minuto de terminar el partido, hubiese pasado exactamente lo mismo, era de vuelta un día, una noche de inspiración individual, una noche donde Barca agarró la pelota, la clavó en un ángulo, y nada más, River después tuvo alguna afuera del área, pero nunca, nunca apareció el juego, nunca apareció una jugada asociada, nunca apareció algo que vos digas, che, mirá que bien River, hoy no convirtió por esas cosas del fútbol, hoy no volvió por esas cosas del fútbol, no, por eso arranqué diciendo que Temperley por lo menos merecía ir a los penales, por el partido que hizo Temperley, y por lo desastroso que fue River, River volvió a jugar mal, y ¿saben por qué digo que volvió? Porque River hoy no tuvo esa efectividad que venía teniendo anteriormente, y tampoco tuvo un rival, paradójicamente, siendo de otra categoría, que después del gol se abra, se resigne, y de como el partido perdido, como le pasó con Central Córdoba, que después del gol que le hizo River se regaló, y como le pasó con Belgrano, que después que le hizo el gol se regaló, aparte empezó a jugar a la de partido despedida, entró Rojas que hacía veinte años que no jugaba solamente porque era el último partido con River, lo mismo con Matías Suárez y demás, entonces se perdió el jogo. Hoy se encontró con un equipo serio, un equipo que sabía que estaba bien parado, que solamente el gol de River había llegado por una improvisación individual, pero que todavía estaba en partido, que todavía estaba en partido, y lo siguió jugando serio como desde el minuto uno, y así lo terminó Temperley, jugándole serio y dejándolo a River sin ningún tipo de oportunidad para ampliar el marcador, porque no las tuvo, si vamos al compacto veremos algún tiro de afuera del área de Aliendro, algún tiro medio arrebatado de Solari, y un tiro de Simón de afuera del área. Después, mano a mano, no tuvo ninguno River, ni antes del gol, ni después del gol, que después del gol tendrían que haber aparecido más, porque uno que decía, esto acá solamente va a ser partido hasta que River haga un gol, y eso no pasó, eso no pasó, pero más allá de hablar bien de Temperley, que ya lo hice, yo creo que hay que hacer mucho hincapié a lo que le pasa a River. River hoy es improvisación individual a flor de piel, hoy solamente River sustenta sus triunfos en improvisación individual, y lo vengo sosteniendo nada más que lo proyectaba Copa Libertadores, porque creía que iba a ser lo más complicado para River, que un día no iban a aparecer esas individualidades, y ese día River iba a perder, o le iba a costar el partido. Bueno, no tuvo que pasar tanto tiempo para proyectarlo a Copa Libertadores, pasó ahora, pasó por Copa Argentina. Y tampoco es casualidad que River vuelve a tener un déficit a la hora de jugar los mano a mano. De Michelli no sabe jugar los mano a mano. Sea Copa Argentina, sea Copa de la Liga, o sea Copa Libertadores, le cuesta horrores a River jugar mano a mano, y ya no importa el fuste del rival. Ya es un tema de River. Le cuesta, le cuesta. No sabe cerrar los partidos, como el rival sabe que no hay mañana, entonces tal vez le juega distinto, y River ante ese jugar distinto del rival no sabe cómo reaccionar. En cuantas ocasiones River en los mano a mano se puso en ventaja. Si nos vamos a Copa Libertadores vamos a encontrar seguramente los mano a mano que quedó afuera, que está en ventaja, con el Inter, de local hizo un partido, de visitante hizo otro. En la Copa de la Liga con Boca que quede eliminado se pone en ventaja. Y hoy nuevamente River se pone en ventaja. ¿Y cómo puede ser de tres cuestiones importantes que River haya jugado en el mano a mano con diferentes rivales, con diferentes categorías, en todo haya pagado? Por H o por B, por esto o por lo otro. River quedó eliminado. Me van a decir, bueno, pero Inter era otro equipo, sí, es verdad. Boca era otro equipo, sí, es verdad. Hoy, Temperley no. Hoy no me la pueden camuflar. Hoy no me la pueden camuflar. Es deficiencia también de River. Y eso también es un peligro, más allá de todo lo anterior que venía mencionando en otras reacciones, colectivamente que River no encontraba nada, por más que decían, no, pero River gana, ¿y cómo? Si gana 3 a 0 y acá y clasifica puntero de la zona de grupo, sí. Porque River en la larga te come. River, además, cuando tiene que jugar de local en el Monumental, te morfa. Ahora, cuando tiene que salir o tiene que jugar un mata-mata donde se define todo, teclea. Generalmente teclea. Por eso me animo a proyectar eso. Porque no solamente en esto, estadísticamente, que es así, sino también ya a nivel colectivo, tampoco River te da gratías. En otro contexto era, bueno, hay que ver, las rachas están para romperla, las estadísticas están para romperla. ¿Por qué? Porque hay un sustento colectivo atrás. Hoy River es preocupación porque el mata-mata, en el uno contra uno, en el que quedás eliminado, sufre, y porque además colectivamente no demuestra nada. Nada. Es, un día te salva Borja, otro día te salva Colidio, un día aparece Solari, otro día aparece Barco. Siempre individualidades. Siempre. Nunca hablamos en el último tiempo de lo colectivo de River. Me quieren hacer fuerza, quieren decirme algo aislado, seguramente vamos a encontrar porque es River. Ahora, en la larga, en la mayoría de los partidos, no lo vamos a encontrar. Sean buenos, sean autocríticos, no lo vamos a encontrar. Vengo diciendo esto de River. Era un final por decantación. En el campeonato se va a levantar, el fin de semana que viene seguramente vuelva a golear. El día que le toque jugar de vuelta en cancha de River, va a golear de vuelta. No es la cuestión. Acá la cuestión es más profunda. Acá la cuestión, vuelvo a insistir con lo mismo, es proyectando al máximo objetivo que tiene River. ¿Ustedes piensan que como jugó River hoy, que jugó con la mayoría de titulares, puede jugar con un equipo brasilero? ¿Y puede salir airoso ese equipo brasilero en octavo de final, con la mano en el corazón? Es imposible. Pero yo creo que acá le falta picardía al técnico. Es un técnico para campeonato. Es un técnico a la vieja escuela de River. A la vieja escuela de River. El campeonato largo sí, te comía por jerarquía individual. Era algo que todos sabíamos que iba a pasar. En las copas, cuando le tocaba enfrentarse con rivales de fuste, cuando le tocaba agregar algo más, porque vos también tenés que jugar distinto, lo que son mano a mano, y ni hablar competencia internacional, tecleaba. Eso se rompió con Gallardo, que entendió más como jugar lo internacional que a veces lo local. Por eso le costó tanto ganar lo local. Pero sí arrasaba lo internacional. Bueno, de Michele volvió a la vieja escuela. En vez de ser un complemento de luego decir, bueno, este es el camino que River forjó a nivel internacional, pero ahora le agregamos local, volvió a la vieja escuela. Y hoy River está padeciendo eso. Teclea en los mano a mano. Y hoy quedó totalmente demostrado. Más allá del papelón por la derrota ante Temperley, River tiene que mirar puertas adentro al técnico y hacer un mea culpa y ver qué sucede en los mano a mano. No puede ser que River, cada vez que le toca jugar un partido de definición, siempre está al borde de perder. Párrafo aparte, otra cuestión. Algunos decían que era una locura, otros decían que no. Yo me sumo, viendo el antecedente de River, un arquero que ataja penales tiene que tener. Un arquero que ataja penales tiene que tener. Armán es un fenómeno abajo de los tres palos. Un gigante que le hizo ganar cosas gigantes a River. Eso nadie se lo va a quitar y nadie está poniendo en tela de juicio lo que es Armán y como arquero. Así como es una cosa, también marcamos la otra. Y River, cuando va a penales, en un 95% pierde. ¿Saben por qué? Porque además de fallar los pateadores, que también es clave, porque si no, baterían 250.000, hasta que uno erre, además de fallar los pateadores, tiene un arquero que no ataja nunca. Hoy, hoy River se puso en igualdad de condiciones en los penales porque el de Tempor la hierró. No porque a Manny atajó. Y además, ¿saben qué? Creo que no acertó un palo. Que eso es lo peor. Porque una cosa es no llegar, otra cosa es que se te haya ido por abajo de los dedos. Pueden pasar un montón de cosas. Creo que lo peor para un arquero es no acertar un palo. Y tenía machete. No es que está librado a la imaginación, no es que está librado al azar. Tenía machete. Entonces, ahí hay otro punto que River para la Copa Libertadores tiene que hacer hincapié. ¿Armani tiene que salir? No. ¿Armani tiene que salir? No. Habrá un arquero para atajar penales, por más que a Armani le duela, por más que Armani diga, me van a sacar a mí faltando un minuto y ataja al arquero porque ataja penales. Y esto es colectivo. Esto es colectivo, no es deportivo Armani. Esto es River. Y si le hace bien a River tener un arquero que ataja penales para esta circunstancia, River lo tendrá que pensar. Lo cierto es que River protagonizó un papelón que le tiene que servir para ya darse cuenta que algo tiene que cambiar, principalmente los manomanos. Gente, gracias del otro lado. Suscríbanse, activan la campanita, ponganle me gusta, comenten, que leemos absolutamente todo. Abrazo, mañana seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!